El uso del patinete, como todos sabemos, está proliferando en las ciudades al ser una forma de movilidad, a ser un medio de transporte práctico, económico y sostenible. Este incremento del patinete en la ciudad también está trayendo quejas por parte de la ciudadanía en la que nos están pidiendo más regulación y más concienciación. Es por eso que entre la Concejalía de Ciudad Sostenible y la Concejalía que lidera el compañero Juan Pedro Torralba de Vía Pública y Seguridad Ciudadana, hoy ponemos en marcha, adhiriéndonos a la campaña de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, en la acera Bájate. Una campaña que, como sabéis, desde que salió el Real Decreto 970 barra 2020, regula que el patinete como vehículo de movilidad personal se considera un vehículo y al ser vehículo tiene que adaptarse a las normas de circulación del resto de conductores y entre esas normas está establecido que no se puede circular ni en aceras ni en zonas peatonales. La reducción de velocidad en lo que es en el centro de la ciudad y en los barrios a 30 pues hace que el ciclo pueda caminar o pueda conducir por vía pública con más seguridad y también el no estar enfrentándose al ciudadano que en las aceras el prioritario siempre debe ser el peatón y es por lo que este ayuntamiento trabaja y los ayuntamientos que en el último congreso que tuvimos en Zaragoza se hablaba que prioridad el peatón y adaptar estos vehículos de movilidad personal, adaptarlos a la vía pública que con esta reducción de velocidad pues hace que haya seguridad también para ellos y se pueda circular sin ningún tipo de problema. La policía ahora mismo pues lógicamente en esta campaña, todo aquel que no cumple el decreto que vaya por la acera pues será sancionable con una sanción de 200 euros que bueno que se puede evitar como he dicho porque todo lo que es el casco y lo que es las poblaciones en su mayoría tienen esa reducción ya de velocidad 30 para darle también seguridad a estas personas que usan el vehículo de movilidad personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!